Un nuevo show, un nuevo capítulo del único programa televisivo dedicado enteramente a todos los dishockers en la República Argentina y a todos los dishockers de la República Argentina Bueno, hoy tenemos un programa, un invitado de honor, Tomás Lamuraglia Aparte, tenemos New Release Y aparte tenemos sorpresitas más que les voy a decir de próximos festivales que capaz vienen a la República Argentina Con nosotros, Tomás, un gusto, Tomás, pasá Muchas gracias No, el antes delante Mi gusto es mío No, por favor, el antes delante del programa Todos los dishockers son bienvenidos Ustedes son nuestros anfitriones Y gracias a ustedes está este show televisivo Comentame, yo siempre empiezo por el origen de la cuestión El por qué ser dishockers ¿Por qué dijiste, bueno, voy a pinchar discos? Es algo que me gusta de chico, la música electrónica Mi primer fiesta electrónica fue la Energy Parade del 2013 Con 13 años me escapé del colegio y me fui Dije, no, tengo que hacer algo Y nada, empecé a interiorizarme en el tema Estudiar y decir, bueno, quiero empezar a vivir la noche Desde el lado de la cabina Y la verdad que me llevé una muy grata sorpresa Porque arrancar con amigos, haciendo juntas de amigos Ir masificando Y nada, llegar a tocar en un club La verdad que fue como para mí Fue como tocar el cielo con las manos La primera fecha que metí fue en Bahrein En Bahrein Con los chicos de Trans Room Exacto Sergio Atopic Después, bueno, tuve otras oportunidades más Llegué a tocar en Malvinas con Mengi Toqué en Kais, en varios eventos privados también Después, cuando pasó lo de la pandemia Dije, tengo ganas de hacer algo que llame la atención de la gente Entonces, empecé a averiguar Encontré la manera de poder tocar en un museo En un museo nacional de aeronáutica Ah, mirá que bueno En la base de Aérea de Murom Muy linda experiencia Muy buena Un set de tres horas muy lindo Con variación de géneros Arrancando con Progre Tecno, cerrando con Trans Que es lo que más me apasiona Lo que más me apasiona Y la verdad que muy lindo Muy linda experiencia en ese lugar Muchas ganas de volver a hacer algo ahí Porque es un lindo lugar para que la gente conozca Este año también se vuelve a repetir Lo del Argentina Abuela Así que voy a ver si puedo encontrar la manera De volver a pisar el lugar Bueno, mirá vos Aparte es una idea Porque Greenfield Vos sabés que se origina en Liverpool Sí ¿En dónde se origina? En un hangar Sí En un hangar donde en 1998 Fue la primer Greenfield que hubo Tal cual El origen, obviamente, Inglaterra Y capacidad del hangar 400 No, 4200 personas Estaba sold out Entonces mirá la buena experiencia Que das vos en función Yo lo vi Me basé en lo que fue un evento de Circle Ajá Tocó el Enfaki Sí En el Museo Naval Que es un portaaviones Sí, sí, sí Y dije Qué buena idea sería hacer algo así acá Es algo que nadie hizo Y voy a buscar algo diferente Para mostrarle a la gente Y la verdad que tuvo Tuvo una linda repercusión Se hizo todo por streaming Obviamente toqué solo Me hubiese gustado hacerlo con público Pero bueno La circunstancia de la pandemia Lo impedían Pero bueno Vamos a ver si más adelante Podemos llegar a hacer algo así Obvio Con gente Que estaría muy bueno Sería muy buena idea Así que nada Vamos a ver qué pasa Bueno Ojalá se te dé Vos tenés que basarte En un DJ Por la cual fue el origen De que vos Estés Por ejemplo Acá O sea que seas DJ Y mirá Lo que es Referentes Tengo varios O sea Nacionales Sí, nacionales Aldo Haidar Juan Pablo Osgalia Son mis orígenes En la música electrónica nacional Alberto Lencina Carlos Ruiz Diego Sid O sea Tengo un abanico amplio Que fui conociendo Con el tiempo Y después internacionalmente Ya cuando me fui Periodizando en la carrera De DJ Empecé a ver géneros Y me pareció Me gustó mucho El tecno Y el trans O sea Son polos opuestos Pero a la vez Sí, obviamente Se mezclan muy bien La gente lo percibe bien Está bueno Yo lo que hago Es tratar en mi set De mezclar ambos géneros Dependiendo el horario Dependiendo la pista Como esté Hay que leer mucho la pista Y la verdad que Nada Internacionalmente Tengo DJs De referencia Como Len Faki Carcox Bueno, Hernán Cataño Obviamente No, no Obvio Yo no cala Abraham Brian Kearney Jeff Mills Bueno Muy buen gusto musical Sí, la verdad que O sea Me gusta interiorizarme No me gusta quedarme En un solo género Me gusta escuchar Tecno Progre Tech House O sea House O sea No me quedo cerrado En un solo género Incluso escucho Sai O sea Trato de ver Para dónde Va la escena Para no quedarme quieto En un solo lugar Porque si no A mí me pasa particularmente Que yo siento que me estanco Entonces me gusta mostrar Diferentes cosas Y aparte A mí lo que me gusta Particularmente Es meter vocales De bandas de rock Claro Internacionales Y llevarlos Al género De la música electrónica Es algo lindo Y es algo que a la pista Les sorprende Y me gusta Ir con un factor sorpresa Que decís Ah, mirá ¿Qué es eso? No, qué lógico Y llama la atención En la pista Y eso está bueno también Es que vos Que tenés que sorprender A la gente Algo que vos dijiste Anteriormente Marcó una historia También En mi parte De vida Con la música En 1924 Fue la primer Moon Park Donde Fue en el Luna Park Y vino Carco Sí Yo cuando lo fui a ver Bueno Y el precedente Que vos dijiste Que en la Long Parade Bueno Yo formé parte De la organización De Salón Parade Donde Fue un 21 de septiembre Sí En los recedales De Palermo Donde Cargamos 200 mil personas Sí Fue una lujo Formaba parte Y nosotros teníamos Bueno El camión del Q Por la cual Una discoteca Bueno Parte de mi vida Y fue muy lindo La Long Parade Como marcaste Esas dos instancias Como el Carcox Y Long Parade Es bueno que los nombres A través de la edad Que tenés vos Sí Yo Tengo 36 años O sea No tengo un abanico Nada O sea Cómo decirlo No tengo tanta experiencia Pero Como cluber Pero Ya en los 13 años Empezaste Yo hasta los 18 Que cumplí la mayoría de edad O sea Que empecé a laburar de noche Empecé a laburar en boliche Así que sé yo En la barra Después dije No A mí me gusta la cabina O sea Yo quiero llegar ahí A donde están ellos Y bueno Se pudo Se pudo Y llegás Sí Sí La verdad que sí Muy contento Y nada Hay que seguir laburando No Hay que Siempre digo a mi hija Mi hija y yo Que también Yo puedo Yo puedo Yo puedo Y Como decís vos Cuando vos amás lo que hacés Sí Tal cual Podés Y podés seguro Clubs o discotecas Por la cual te asombraron Cuando tocaste vos Por la energía Que te daban Y que vos le devolvías Bahrein Mi primer boliche O sea Linda discoteca esa Muy linda Bien club de culto Sí 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 Underclub Underclub Que fue la última fecha Que toqué Haciendo un warm up Con Billy Gills Un DJ de trans Referente del trans mundial Sí Sí La verdad que me sorprendió El sonido Del boliche Y Si bien conocía Lo que era el Function One La verdad que Un sonido Como el de Under Es digno De pisar en una cabina Porque la verdad que Es muy lindo El lugar Es digno de escuchar El público También acompaña Después bueno Crowbar Mandarin Son boliches Iconicos de Buenos Aires Mandarin Mandarin Park Festivales Crowbar Más de nicho Elements Se están dando bien Ahora Sí también Club Arauz Se están dando bien Ya es el segundo ciclo Segundo año Morocco Morocco También Son discotecas de geto De culto A través del tiempo Buena apreciación Si vos me tenés que nombrar un tema Por la cual Te flasho a vos En la escena electrónica Seven days and one week Clásico de clásicos Re clásico Es algo que me gusta tirar Y busco versiones nuevas Pero es el track O sea es uno de los tracks Que a mí me identifican Porque trato de buscar variantes Y meterlos en cada set Porque es un track Que no puede ser Es un clásico de clásicos Vos sabés que acá lo clásico Siempre me hacen así No es el vidrio Redondo Yo sé que vos Con los tiempos Estamos Vamos a ir una tandita Después seguimos Con esta notita Que es muy jugosa Y hay más cultura Y dice No te vayas No hagas sapi Volvé Porque vamos a escuchar Excelente musicola Ya venimos Bueno y seguimos Con el programa Pero tenemos que mencionar Antes de seguir esta nota Con Tomás Nuevamente A nuestros Main sponsors Vos sabés Tomás Que estos Cables de audio Son muy buenos Para los principales Y jockeys del mundo Y del país Los bull audio No solamente de este color Tenemos colores fluos Tenemos colores verdes Colorados Naranjas Muy muy lindos También tenemos remeras Que acá Después te vas a llevar una Unísimo Te mando salud A Beto Las remeras Sublimadas Y hechas de Una calidad Espléndida ¿Eh? DJ Tillar Beto Lo más Cambiaste los colores Muy bien Tenés que traer Una grisecita Pero Espléndidas Espléndidas remeras Volvemos A la notita jugosa Que yo siempre Digo Y hago hincapié ¿Producciones Estás haciendo? Sí Arranqué este año Con producciones Para la fecha De diciembre Que toqué En Under Llegué a terminar El primer track Que es un remix Un rework De un track De la encina Raining on the Moon Muy lindo track Original Yo lo llevé Más para el lado Del tecno Es un track De Progressive Yo lo llevé Más para el lado Del tecno Un poquito más oscuro Más oscuro Más dark Más dark Que es lo que a mí Más me representa Me encanta el progre Pero Yo soy más enérgico Más energía Mis sets son más Más enérgicos Ahora estoy trabajando Con un segundo track Te gusta escuchar Progressive Pero tocar más Sí, sí, sí Me encanta Me encanta Me encanta Escuchar Progressive Es más Voy a ir A fechas de Progressive Me gusta Ver todas De todo O sea El abanico es grande Es grande No hay que quedarse Como lo dije un ratito No, no, no No hay que quedarse Pero La verdad que Me encanta escuchar de todo Lo que a mí me gusta tocar Puede ser desde Progressive Hasta Tecno Hard Tecno Trans Tech Trans Voy Variando Dependiendo la pista Súper eclectivo Dependiendo el público O sea Vamos viendo En producciones Estoy arrancando Con lo que es Tecno Sí Y Lo quiero Quiero también hacer Tech Trans Porque el Tecno Que voy a hacer Es un poquito elevado En BPM Más enérgico Un BPM de cuánto Y entre 130 Y 135 BPM O sea Es enérgico Muy arriba También El primer track que hice Está en 128 O sea No Tranqui Tranqui También voy a Voy a ver De hacer tracks En 125 526 Vamos a ir trabajando Buscando El estilo Va a ir variando Hasta llegar un estilo Claro Me parece perfecto O sea La idea es Ir conociendo Y ir viendo Para dónde quiero llevar El estilo propio Porque si bien en la pista Es una cosa La producción es totalmente Diferente Es algo nuevo Y es algo bastante Complejo de hacer Y lleva su tiempo Pero es bueno Que pruebes Sí Era una materia pendiente Que dije Este año lo tengo que hacer Porque no No me puedo quedar O sea Pero lo tenés que seguir haciendo Sí, obviamente Las producciones son Realmente muy importantes Para los de Jokers En el New School Como vos Es esencial Es esencial Las redes Para que la gente sepa Mi Instagram Tu música Y tu Instagram Y te Tengo Instagram Tengo cuenta de SoundCloud Decí todo Tomás la Muraglia Instagram También en SoundCloud Lo mismo En canal de YouTube Me pueden buscar También por Tomás la Muraglia Ahí van a ver Las presentaciones Tanto del museo Como las presentaciones En vivo Que estoy haciendo Este último tiempo En la cuenta de SoundCloud Ya tengo más Lo que es El repertorio De mi set Podcast Y todo eso Y bueno Las redes sociales Para ir moviendo Como siempre Tomás Gracias por venir Ahora falta lo mejor Que la gente Te va a ver Tocando Antes siempre Nosotros tenemos Una columna clásica La New Release Purple Disco Machine Que estuvo en la Lula Palusa Con Kunz Un de Jokers New School De origen francés El último temita Realizado nada más Ni a menos Hace cuatro días Vamos a escucharlo Subcision Para ustedes Bailen Gocen Y cuelguense El techo Bueno y volvemos Al último bloque El bloque Que vos estás esperando Tomás Vas a tocar en vivo Gracias por venir Muchísimas gracias Por invitarme Gracias a vos Siempre con actitud Como Libra Entonces tomé El sponsor Actitud que avanza Avanzá Y dale gas Con todo esto Dale gas A la música electrónica Gracias por venir Oh, I'm sorry Did I interrupt Your disco dancing? His cateré Físico Liet Ven Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!